A tan solo unas horas del comienzo de la Ruta de las Fortalezas, la UCAM vuelve a ser escenario de la cita que da soporte científico a esta importante competición. Estamos viendo que estamos cumpliendo varios objetivos. El primero, lógicamente, como universidad, es cumplir con un criterio científico y de estudio dentro de lo que es una localización, en este caso es Cartagena, y el segundo es una integración en lo que es la ciudad, en una prueba que es la mejor prueba de running de toda la región, con un apoyo total por parte del ayuntamiento. Este congreso lo que hace es que ayuda, como he dicho en la presentación, a ser un complemento más de la Ruta de las Fortalezas. La Ruta de las Fortalezas inicialmente siempre ha sido un día, ahora ya no solamente es un día porque se hace la infantil la tarde del viernes antes, y bueno, pues con este congreso ya estamos hablando de las rutas de las fortalezas desde el jueves. Eso da un índice de la consolidación y de la importancia de ambas cosas, tanto de la ruta en sí como de la edición, esta cuarta edición del congreso. Es muy de agradecer la posibilidad que nos dan de venir aquí y participar en el congreso internacional que se organiza con motivo de la Ruta de las Fortalezas, ya que así se aunan varios objetivos, por un lado también la promoción del deporte y la promoción de la propia prueba, con el carácter científico y de investigación que se logra con este congreso. Se trata de la cuarta edición del congreso internacional de Trail Running y Reds d'Aventura, enmarcado en el ciclo de conferencias y seminarios que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En dos jornadas se reparte un programa ambicioso que aborda el mundo de las pruebas de ultraresistencia desde diversas perspectivas. Vamos a tener más de 20 comunicaciones enviadas por distintos investigadores, orales y pósteres, tenemos seis conferencias de alto nivel, cabe destacar a lo mejor la del campeón del mundo de Trail Running de 2017, que es Luis Alberto Hernando, también viene el director de la revista Trail Run, de Parraner que le llaman, y tenemos también un ponente brasileiro que le da ese carácter internacional a este congreso. Importantes figuras de este campo forman parte del panel de un encuentro que incluye también sesiones prácticas. Tenemos dos talleres muy prácticos donde los 180 inscritos en este congreso tienen la posibilidad de aprender estrategias para poder mejorar prevención de lesiones, técnica de carrera, la pisada, etc. Y además tenemos un concurso juvenil que nos gusta mucho porque atrae a distintos centros de la región de Murcia mediante trabajos que hacen ellos en su aula que pueden redundar también en lo que es la mejora y la defensa del medio ambiente. Será mañana a la una cuando se clausure este congreso internacional que una vez más anuncia la llegada de uno de los eventos deportivos más populares y relevantes de la ciudad portuaria.